Y seguramente ustedes sueñan con decorar y seleccionar ese tile para su piso más adecuado. Es por eso que nos fuimos hasta Casey, Marble & Dial en la ciudad de Naples y nos dijeron con su experiencia qué debemos hacer. ¡Hola! ¿Cómo estás, Keila? Bien, gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de las tendencias en colores madera. ¿Te parece? Sígueme. Y ahora sí, Keila, listas para hablar de la tradicional madera que siempre se usa. Nunca pasa de moda, ¿verdad? Nunca pasa de moda, pero te voy a mostrar lo que está en tendencias ahora. ¡Me encanta esta madera! No es madera, Mayela. Esto es losa estilo madera. ¿Qué? Sí, sí. ¡Guau! Pero luce... A ver, vamos a ver las texturas. Luce como si fuese madera, pero no lo es. ¿Cuál es la ventaja, entonces? La ventaja es que nosotros, como tú sabes, aquí en la Florida tenemos bastante humedad. La losa no tiene ningún problema de humedad. Le puedes echar agua, se puede trapear, se puede mapear, con diferentes químicos sin ningún problema. Tiene mucha ventaja, es un poco más resistente a las quebraduras. Y cuéntame acerca de la instalación. ¿Es más fácil instalarla que la madera o casa igual? Te requiere un poquito más de trabajo eso, pero al final el resultado es mucho más lindo. Por supuesto. ¿Y hay diferentes medidas? Sí, hay de muchas medidas. Hay medidas de 8x48, lo cual son largas, como tú puedes ver aquí en esta, que está aquí. Hay medidas pequeñas, como las 6x36, que está aquí. Hay medidas un poco más estrechas. Y por supuesto, eso tiene que ver con el tamaño del cuarto o el tamaño de la sala, dependiendo de cómo querramos hacer la decoración. Exacto. Si digamos el área es un poco pequeña, nosotros recomendamos utilizarlas un poco más pequeñas. Si el área es un área que amerita tener algo grande, solo recomendamos que por favor, por favor, utilicen algo grande, lo cual se va a ver mucho más lindo. Entonces, me encanta este piso. Ya sabemos cómo podemos instalarlo adentro y afuera. Pero entonces, ¿solamente lo puedo hacer para la sala o para los cuartos? No, no necesariamente, Maguela. También la losa estilo madera se está utilizando mucho, utilizarlos en las paredes de los baños. Eso es algo nuevo, es algo innovador, es algo muy lindo, que lo hemos visto y queda muy, muy, muy bonito. Y es seguro y se puede mojar. No tiene ningún problema. Y aún tenemos más para ustedes, porque al volver el lápiz y papel o Open House a la vista, tome nota y empiece la búsqueda de la casa de sus sueños. Y pregúntale a Maguela, en De Casa le contamos de qué se trata. También póngase cómodo en su hogar, porque De Casa regresa ya.